Y ante esta situación, ¿se están convirtiendo los sindicatos, en este caso, en un mero instrumento político y se está dejando al margen el funcionario a su suerte? Porque si es que es de mi partido yo lo apoyo, si no, yo no me meto. Por lo que estamos viendo nosotros como organización sindical, desde luego que sí. De hecho, cada uno es libre. Yo no voy a criticar a ninguna organización sindical, cada uno es libre. De hacer su acción sindical correspondiente. Y de la forma que quiere y como quiera. Efectivamente. Pero nosotros, desde luego, es que no nos sometemos a esa cuestión política. Porque está marcadamente con un signo político absoluto. De hecho, nosotros hicimos ya en la primera huelga que se hizo, no sé si fue en octubre o en septiembre, hicimos un manifiesto donde informábamos a todos los funcionarios de cuál era el por qué nosotros no asistíamos y estaban fundamentados precisamente por eso. Ellos que fueron los que firmaron el Estatuto Básico del Empleado Público, porque eso es un cheque en blanco, que le dio estas tres organizaciones sindicales a la administración, ahora se quejan de que los tengamos, de que los traten, o nos traten como nos están tratando. Yo creo que en su día no debieron, no debieron de firmarlo o estar de acuerdo. Y desde un principio, pues haberse opuesto, en primer lugar, a lo que la Constitución dice, que la Constitución dice que se tenía que haber hecho un Estatuto Básico del Funcionario Público. Y aquí se ha reconvertido en el Estatuto Básico del Empleado Público. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Resulta que estas organizaciones, algunas de ellas notadas, pero sí la inmensa mayoría, estamos notando que tienen más representación en el ámbito fuera de los funcionarios y que en el de los propios funcionarios. Y además eso lo utilizan luego para reivindicar su presencia en mesas, como por ejemplo la Mesa Sectorial de Administración General de la Junta de Andalucía, donde UGT y Comisiones Obreras, UGT sacó el 5,47% de toda Andalucía, y Comisiones Obreras no llegó al 1%. Y con los votos que les ha dado el Sindicato del Metal, el Textil o las empresas, ahora quieren hacer valer su presencia en la Mesa Sectorial de la Administración General de la Junta de Andalucía. Y nosotros le hemos dicho a la Junta de Andalucía, pero vamos a ver, la implantación nos parece que es una cosa, y es que yo puedo implantar el sindicato donde yo quiera. Pero luego están las elecciones, ¿para qué hacemos unas elecciones? Si yo con el hecho de que me voten una serie de personas en distintos centros o entes o organismos, distintos al de funcionarios, ya tengo la condición de sindicato mayoritario, ya con eso ya puedo estar en todas las mesas, ¿para qué hacemos ninguna elección? Luego por esa cuestión también vamos a poner un recurso ante los tribunales. Y rompo una lanza a favor de la federación que nosotros tenemos hecha con el Sindicato Médico de Andalucía y con la Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria, APIA, quienes en las elecciones, en el recuento que tenemos de las elecciones del 2011, del 2011 al 2012, nos daba un 11,74% de representatividad, con lo cual nos da derecho a estar en la mesa general. ¿Qué es lo que está haciendo la Junta de Andalucía? Pues como somos una federación de sindicatos independientes y profesionales, pues no somos queridos. ¿Por qué? Pues porque ni aceptamos subvenciones a cambio de... Claro. Ni... Ni sude la cuerda política en esta cosa política. Ni aceptamos que nos den cientos y cientos deliberados sindicales, me comprendo, para que le hagamos una firma a la propuesta que nos hace. Y te puedo decir que yo estoy pensando muy mucho de que todas estas movilizaciones que se están haciendo, y lo leí hace poco en un periódico de tirada nacional, que parece ser que el Estado ya está reduciendo el número de liberados a estas. Sí, sí, sí. Y además está reduciendo todas las subvenciones, con lo cual a nosotros no nos afecta para nada, porque nosotros desde que somos organización sindical, nosotros somos como los europeos. Vivimos de nuestras cuotas y nos aplica la Ley Orgánica de Libertad Sindical desde el primer día. Pero tampoco podéis estar en las mesas porque os falta representatividad. No, 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 tenemos representatividad, lo que pasa es que no nos dejan, no nos quieren dejar, con la excusa de que son mesas extraordinarias. Entonces, os puedo decir, y os lo digo aquí en exclusiva, y es que ya hemos presentado un contencioso administrativo ante la consejera, precisamente por la arbitrariedad de que teniendo derecho a estar, no nos deja estar como federación en la mesa general. ¿El defensor del pueblo, en este caso aquí Andaluz, ha dicho algo al respecto? El defensor del pueblo, el problema que nosotros, bueno, el problema que tiene la sociedad con el defensor del pueblo, es que te da unas recomendaciones, pero que no son obligatorias. Entonces, que nos dé la razón, como nos ha dado ya muchísimas veces, y el golpecito en la espalda. Muchas gracias, pero no me resuelve nada, claro. Pues la verdad es que dice, bueno, pues sí, iremos, pero ¿de qué nos sirve? Porque de hecho ya tenemos bastante. Y cuando ganáis recursos, autos que tengáis, y la Junta Andalucía no los cumple porque los obvia, ¿qué pasa? Pues estamos estudiando ya, estamos estudiando, y en algún caso ya lo tenemos bastante adelantado, que vamos a ir ya al fiscal. Es decir, vamos a ir a la fiscalía y vamos a presentar ya denuncias por prevaricación y por un desacato totalmente a los tribunales. Exigir lo que ocurre, que la administración no es total, es muy hábil, y utiliza los medios que tiene el Estado de Derecho. Sí te puedo decir que ya nosotros, en lo que es las cuestiones de los puestos de libre designación, que eso es otra ley del enchufismo, pero además a dedo, a dedo. Y te puedo decir que aquí en Almería, con la reestructuración de las delegaciones, resulta que hemos descubierto ya que hay dos delegados que han cesado, como delegados tales, uno es el delegado de Salud y el otro es la delegada de Empleo, pero los han convertido en la Borda. Francisca Pérez la Borda, Paqui Pérez la Borda. Exactamente. Pues los han contratado como personal de confianza, que es personal eventual, pero no sabemos ni lo que hace, ni lo que cobra, ni dónde está su puesto de trabajo. Este también es otro de los frentes que hemos abierto, muy recientemente, yo creo que es el primero que hemos hecho como sindicato andaluz de funcionarios, porque en el resto de comunidades autónomas, el personal eventual, vamos a ver, el personal eventual es el personal de confianza. Es decir, un alto cargo puede tener, lo suyo sería un par de asesores, pues yo que sé, pues de imagen o de algún tema en concreto que no tiene los asesores en la administración. Entre comillas. Entre comillas, que no hay, que no fin. Y apuñado. Y de sobra. Y de sobra. Y que no están haciendo su trabajo. Pero bueno, supongamos que tiene más confianza, bueno, pues, en el resto de las autonomías, incluido en el Estado, esos puestos, y además así lo dice la ley, la propia ley de la Junta de Andalucía del año 85, esos puestos de trabajo tienen que estar incluidos en la relación de puestos de trabajo. Porque, si no, como los ciudadanos podemos, de alguna manera, hacerle un seguimiento a ver cuántos, cuántas personas hay, qué es lo que cobran, porque tampoco sabemos lo mismo. Qué hacen y qué es lo que cobran. Y qué es lo que hacen porque no pueden hacer funciones de funcionarios. Porque no son funcionarios. Porque no son funcionarios, son el personal de confianza. Luego, esta es una de las guerras que también hemos abierto ahora recientemente. Y volviendo otra vez a lo que vamos a hacer, es que en el caso de los PLD ya tenemos sentencias firmes del Tribunal Supremo, y lo que vamos a pedir ya son a la Fiscalía. Lo que pasa es que, como te decía antes, la administración es muy hábil, y entonces, ¿qué ocurre? Cada vez que tiene una sentencia en contra, la recurre. ¿Y cómo sabe que eso? Claro, con una gran desventaja respecto a los demás mortales, sean particulares, organizaciones sindicales, asociaciones de vecinos. ¿Por qué? Porque si una asociación de vecinos, un particular, va a un contencioso, y el juez lo condena en costa, tenemos que sacar de nuestro bolsillo y pagar. La administración no. Como esa administración la pagamos todos los andaluces. Con lo cual no tienen miedo, y así podemos estar recurriendo y recurriendo, como el dinero no lo pone, más que haya dinero de todos los contribuyentes, ahí vamos. Luego, esa es una de las hándicas que, desde luego, nosotros queremos contar. Y otra cuestión que sí que es verdad que nosotros estamos y queremos cambiar, y para eso vamos a nuestra idiosincracia. Sí, sí. Va a modificar la manera de trabajar, y es que si el funcionario, desgraciadamente, el político le interesa que el funcionario esté denostado. Porque cuando ocurre lo que ocurre, pues con echarle la culpa al funcionario le recorta el sueldo, y como la sociedad dice, hay que ver estos gandules, estos no hacen nada. Pues entonces, miel sobrejuela. Bueno, pues si eso está denostado, imagínate los representantes sindicales de los funcionarios. Luego, esa es una tercera pata de nuestro ideario que nosotros queremos hacerle ver a los ciudadanos, sobre todo, de que los funcionarios somos trabajadores como todo el mundo, nos levantamos a las siete de la mañana o a las seis, dependiendo de donde tengas tu domicilio y tu centro de trabajo, y trabajamos, pues como el que trabaja de administrativo en una zapa de línea, sus ocho horas o siete horas y media, exactamente, y aquí para y después, Gloria. Pero no sé por qué nos cuelgan este San Benito, y entonces una de las cuestiones que sí queremos, y además de hecho vamos a hacer una serie de asambleas informativas, sí que vamos a reivindicar el que, sobre todo, que los ciudadanos exijan ser atendidos no por cualquiera, sino por funcionarios públicos, porque esa es la manera de poner a cada uno en su sitio y decirle, mire usted, cuando esa persona le ha dado un consejo o le ha dicho que haga un trámite, y ha tenido usted como consecuencia de eso un perjuicio, si no ha sido un funcionario, lo tiene perdido, mientras que si lo ha tenido un funcionario, sí, porque la administración va en contra del funcionario, porque es el que tiene las potestades públicas. José Manuel, estamos ya casi fuera de entrevista, no hemos comido los 25 minutos que tenemos, sí, muy rápidamente, se habla desde los sindicatos de clase de que el próximo 14 de noviembre pueda haber una huelga general. Ante esa situación, ¿cuál es vuestro sentir? Muy rápidamente. Pues nosotros, desde luego, le hemos dicho a FASPI, porque ahora mismo quien más se está moviendo son la administración educativa y la administración sanitaria. Nosotros le hemos dicho a nuestros colegas de FASPI que si nosotros nos tenemos que unir, nos vamos a unir, para hacer fuerza común. Sabemos que nos han dicho que por ahora no, porque las reivindicaciones que ellos hacen son muy distintas a las del personal de administración general, pero que nosotros sí que nos vamos a apoyar en el momento que nos digan que vayamos para adelante. Es una, es desgraciadamente, es la única, es la única vía que nos deja abierta la Junta de Andalucía porque los compañeros nuestros de sindicato médico y de APIA en sus mesas sectoriales han estado intentando negociar y no hay manera, no hay manera humana de llegar a ninguna negociación porque la decisión está tomada y entonces es o lo toma o lo deja. José Manuel Mateo, presidente del sindicato Andalucía de funcionarios, como la conversación es magnífica y nos hemos quedado sin tiempo, para dentro de un mes, mes y algo, antes justamente de esa posible huelga general, nuevamente por aquí para seguir tratando temas tan importantes como el que vamos a tratar en la jornada de hoy. Pues aquí estaremos a vuestra disposición. Muchísimas gracias por su presencia. A vosotros. Por nada más amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre nosotros volveremos mañana martes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que nos queda desearles que pasen una feliz noche. Gracias.